El vocero de la moneda se encargó de abrir los fuegos. A puerta cerrada el mundo empresarial y político de la centro-derecha en pleno, evaluó al gobierno y midió las perspectivas futuras del sector. Del debate poco trascendió, pero en los pasillos vuelve las últimas diferencias, como el plan de reforma tributaria del Ejecutivo, y en particular, el alza de impuestos a las empresas. Hay que tener cuidado porque lo que parece políticamente atractivo no es lo que ayuda a que se puedan crear más empleos ni que haya empresas que inviertan más y que finalmente vivamos mejor. La subida del impuesto a las empresas tiene costos, precisamente porque desalienta la inversión, el ahorro, induce el endeudamiento, perjudica sobre todo a las empresas medianas y pequeñas. Hay, por supuesto, perspectivas distintas respecto del tema económico y no tenemos una uniformidad de pensamiento, pero hay una coincidencia importante de los avances que hemos logrado. El conflicto de Aysén y los movimientos sociales también provocan diferencias en el oficialismo. Aquí hay un error de conducción política serio y que hay que mejorarlo. No solo los países viven de desarrollo económico, de crecimiento y de grandes cifras. El gobierno la tarea que tiene es velar por el interés público, no necesariamente estas movilizaciones siempre reflejan lo que le conviene al país. Lo que ha dicho el gobierno con claridad y espero que en esa línea se mantenga, es primero orden público y luego diálogo. Primera jornada de reflexión de la centro-derecha. Ideas y posiciones para el llamado segundo tiempo del mandato de Sebastián Piñera y esperan para otro periodo en el gobierno. Carla Olivares, CNN Chile.